Hola, me llamo José Orna y esto es la cartonería. Un lugar donde puedes encontrar objetos de cartón y muebles de cartón, como otros objetos hechos con papel, como tarjetas de kirigami, libros también, etc. Un proyecto conjunto, municipal, que lo hemos llamado Siete Espacios, los siete negocios que estamos aquí, y la cartonería es uno de ellos. Estos locales salieron a concurso, publicó el alquiler, presenté un proyecto de hacer muebles de cartón y aquí estoy, en este local. Aquí la cartonería inauguramos en febrero todos los locales y llevábamos como tres meses antes ya organizando un poco cada uno su local, poniéndolo como a cada uno de nosotros nos gustaba, o sea que no llevamos ni un añito.